La mentira puede ser una ofensa y puede ser un insulto, las dos cosas. Depende esa mentira, en realidad, cómo te afecte posteriormente. En el caso que hemos comentado anteriormente, del tema de las acciones y del tema de las preferentes, esa mentira y engaño que se ha producido, de alguna manera ha sido tratar a personas, como lo que te he comentado antes, como pollos de granja. Los han desplumado, nos han dado un poco de pienso, luego nos han arruinado y nos han hecho cambiar la vida. Yo diría que este insulto, que no es tan fuerte como si te dijeran hijo de puta, cabrón, la puta madre que te parió, en realidad este insulto hace más daño. Este insulto te marca de por vida.